Iker Casillas, arquero del Porto de Portugal y campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica 2010, sufrió un infarto agudo del miocardio durante el entrenamiento con su equipo esta mañana. De acuerdo a medios portugueses, el también emblema del Real Madrid se encuentra hospitalizado luego de que se le realizara un cateterismo para resolver el problema cardíaco, señalando que su vida se encuentra fuera de peligro, sin embargo, no volverá a jugar en lo que resta del torneo portugués. Notimex Notimex